Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el Harger Hero con un video el cual yo creo que lo hacían como mas largo osea de un solo capitulo de manga hacían un capitulo de anime, osea lo hacían mucho mas largo ahora como todos sabemos, los capitulos son de dos mangas para hacer un capitulo de anime, ya casi hasta tres mangas, osea como va avanzando ahora el anime lo que me tiene pensando es que si es muy posible que pueda terminar esta historia en aproximadamente cuatro capitulos mas es decir en un mes pueda terminar la batalla y el ultimo capitulo que va a ser a 39 paginas va a ser para cuando todos salgan del sukuyomi infinito, cuando naruto, tal vez hay un momento narujina, cuando naruto vaya por osea por esta por jinata, cuando esta cerrada porque recordemos que como ha pasado todo tan 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 rapido eh hubo muchos momentos narujina en esta batalla en esta saga de la guerra ninja entonces es muy posible que como todo esta fresquecito osea si vamos al mundo de naruto esta muy fresquecito todo osea ya no han pasado mas que horas entonces este los pensamientos de naruto no no se han enfriado tanto como nosotros hemos visto nosotros hemos visto el capitulo de cuando le toma la mano a jinata y se enciende con el poder de kurama hace mucho tiempo pero en realidad ahí en la historia pues han pasado horas si es que una hora o dos horas se me hace mucho lo que haya pasado entonces simplemente yo pienso que el momento narujina se va a dar al igual sasuke yo pienso que va a quedar derrotado vamos a ver a una sakura queriéndolo ayudar aun despues de todo esto despues de esto veo que toda la gente se va a levantar y va a salir su kuyomi y va a levantar a naruto asi como cuando lo levantaron con la batalla versus pain eso lo siento y lo presiento y creo que va a ser muy posible va a haber un corte de paginas va a pasar un tiempito supuestamente tal vez unas horas y naruto va a llegar a aldea y va a hacer lo mismo naruto naruto y ahora como si esta terminando todo es muy posible que no haya kakashi shesto hokage sino naruto el nuevo hokage para darle un final epico y deseado que todo el mundo sabe que ese es el propósito de naruto en esta historia siento a veces pienso que masashi kishimoto va a hacernos dejar muchas este cosas pensando como que pedo con orochimaru que pedo con la familia uzumaki que pedo con muchas cosas que fueron necesarias que pedo con yamato muchas cosas que fueron necesarias que pienso que nos va a dejar asi nos va a dejar asi simplemente va a llegar naruto y luego va a cumplir su sueño de ser hokage y ahi se va a acabar todo en ese mismo dia asi en el cumpleaños de naruto ahorita como esta amaneciendo aqui que se ve que esta amaneciendo es el cumpleaños de naruto en ese mismo dia va a ir hacia la aldea y va a ser reconocido y va a entrar y pienso cuando lo elija todo el mundo naruto para hokage y se va a parar de frente de todos y ahi va a ser el final despues de esto pues vamos a ver naruto the last the movie que va a ser como despues de esta situacion eso es lo que yo creo mas posible no se ustedes me gustaria saber su opinion que es muy importante ya que leo a veces muchas de sus opiniones y llego a conclusiones muy importantes es por eso que me gusta leer lo que ustedes piensan amigos los invito a dejar su like y compartir el video y sobre todo comentar como les dije su opinion que es muy importante nos vemos hasta la proxima so y